¿Tú solo fuiste? Sí. Y tenías... Y para mí, a mí representante Osvaldo. ¿Quién? Osvaldo. Osvaldo. ¿Hablaba castellano, Osvaldo? No, casi nada. Había sido Pablo Novestre, no hablaba casi nada de castellano. Bien, pero ¿por qué? Me vomitó todo. ¿Por qué? Me vomitó el avión. ¿Por qué te vomitó? ¿Por qué? ¿Pedía, repetía el vinito arriba del avión? Sí, el avión te da. Un grasa importante, ¿no? ¿Pedía vino? Osvaldo ¿Cuánto era el apellido? Osvaldo ¿Cuánto? ¿Arriba el avión tomó, Osvaldo? Regatuzo. Osvaldo de Gatuzo. Regatuzo. Osvaldo de Gatuzo. Era tu representante. Pero pará, te bajaste del avión y te bajaste todo vomitado vos. ¿Te das una vergüenza de ser bajado vomitado por Osvaldo de Gatuzo? ¿Se le calentó el pico? Se bajó dos, tres, cuatro. Y no se ríe que se me desgrasa. ¿Qué? Y me lanzó todo. Bueno, pero pará. Te bajás con Osvaldo de Gatuzo y que las trataba bien a las azafatas. ¿En qué viajaron? ¿Primera? ¿Business? ¿Qué viajaron? ¿En qué viajaron? Turista, turista. ¿En turista? ¿Los dos? Los dos turistas. Pero pará, ¿cómo fue? Sentaron los primeros minutos de viaje. Tranquilo. La azafata trajo el señor. No, es bien, es bien, pero cuando se le calentó el pico. ¿Y cómo pedía al final? Le tocó el culo. Descontroló, descontroló. ¿Le tocó el culo a la azafata? Sí, peló y ayer de conferencia. Arriba al avión, boludo. Fue al business. Fue al business. Fue al business. Fue al business. Si fue el caminando al business. Hizo el helicópterito en el business. En el business. Delante de la gente. Delante de la gente. Delante de la gente hacía el helicópterito en el business. Hizo esa. Y como era pico libre, dijo esta. Pero para. Era buen muchacho. Me da a preguntar. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Everlu Dueña TV acá en YouTube y vas a poder ver muchos más haciendo clic en este botón. Ese es un botón de sacos, Baldo. El botón de suscripción. Qué mal que estamos trabajando. Por favor. Gracias. Gracias.